Este fue el video de los Marlins de Miami que hizo llorar a miles de fanáticos del béisbol. Y es que en días pasados se hizo muy viral la manera en la cual fue llamado a grandes ligas el joven lanzador Eury Pérez, quien milita para los Marlins contando con tres temporadas en ligas menores, donde agotó un total de 44 partidos dejando una efectividad de 2.85. Pues tras todo esto, el conjunto decidió darle la oportunidad de probarlo en las grandes ligas. Pero lo que sorprendió a todos fue la forma en la que este fue convocado, ya que el manager se dirigió junto a este a la oficina, momentos que para muchos es de pánico, ya que así es como suelen dar las malas noticias o dejar libre a los jugadores. Pues para suerte de este lanzador la cosa no fue así, y mientras los dirigentes le mostraban un video de él y sus mecánicas, el cual fue interrumpido por una intervención de Sandy Alcántara, quien le dedicó algunas palabras y le dio la bienvenida al gran show, cosa que de inmediato generó una increíble reacción de la cual Eury no se pudo controlar, y se fue en lágrimas abrazando muy fuerte a su manager. Este momento fue tan conmovedor que no solo a él, sino a muchos de los que tuvieron la oportunidad de ver el video, le generó la sensación de llorar. Te tengo una mala noticia, es que voy a tener ahora que verte la cara todos los días, de verdad, pero mi hermano, ¿tú crees que esto está listo para ver si en la Liga? De verdad muy contento por ti, bien merecidas oportunidades, te vemos pronto por aquí, si te quiere. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.